El día de hoy voy a estar escuchando por primera vez el disco Mañana Será Más Bonito de Karol G así que no se despeguen, acompáñenme y díganme qué piensan de este álbum Esta va a ser una revisión diferente porque es la primera vez que escucho este disco El disco se lanzó el pasado 24 de febrero Lleva más o menos una semana en las plataformas y en las tiendas de discos No me había dado el tiempo para escucharlo, he escuchado los sencillos que ya he lanzado porque también tiene esta maravilla de que antes de ser lanzado como álbum completo ya se habían publicado cinco sencillos, siendo el último Tecugé de Ko Shakira Entonces vamos a ir viendo canción por canción Más bien viendo como qué vibra nos da y pues nada, no voy a estar también como acompañando de algunos datos que voy encontrando Así que vamos a empezar con la primera canción de este disco que se llama Mientras me curo del Cora Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Me parece un bonito detalle que inicie con este sampleo de Don't Worry Be Happy Me parece también que la canción tiene un mensaje bien bonito de esperanza Entonces había escuchado en varias entrevistas que ha dado para presentar este disco que ella no estaba pasándola bien Había terminado su relación con Anuel Entonces si bien estaba en su mejor momento profesional Porque estaba de gira y estaba teniendo este éxito súper arrasador Con pues varios de sus temas Con la bichota Con el maquinón O sea, como que Karol G tenía Estaba armando su carrera súper fuerte Pero personalmente estaba pues un poco como devastada Y un poco pues sí Ella dice que no estaba infeliz No estaba siendo como tan triste Pero pues no estaba tampoco bien Entonces me parece que pudo dar ese mensaje A través de pues por lo menos esta canción Este inicio El disco comienza con este aire no esperanzador Que también está padre que se pueda combinar con esta vibra del latín pop Que es algo muy relajado Que es algo pues justo para pasarla bien Entonces es una buena canción La verdad es que me gusta este inicio del álbum Y vamos a escuchar la segunda canción que se llama Por si volvemos con Romeo Santos Vamos a escuchar un pedacito El segundo track ya tiene algo más de potencia Estamos aquí con un reggaetón duro Para perrear Pero la letra me parece que también está interesante Creo que este disco refleja justo el momento por el que está atravesando Karol G Las canciones se sienten personales Si ustedes a lo mejor conocen un poquito de la historia que pasó O siguieron este romance de Karol G y Anuel Pues se van a dar cuenta Que estas canciones obviamente tienen sentimiento Me gusta el detalle de que se incluya a Romeo Santos Que es uno de los grandes artistas de la modernidad Aunque no es reggaetonero Él trabaja mucho más en la bachata La verdad es que siempre que hace estas colaboraciones con reggaetón Da este toque de sexualidad, de sensualidad Las canciones tienden a ser coquetas Medio atrevidas Pero pues creo que generan una atmósfera bastante sexy El mensaje sigue siendo un poquito de melancolía Ya sabes, determinamos Pero ahí andamos Por si regresamos justamente Y al mismo tiempo Mientras uno está triste También puede perder hasta el suelo como no Vamos a escuchar la tercera canción De este disco que se llama Pero tú Esta vez en colaboración con Quevedo Vamos a escuchar un pedacito Quevedo es hoy por hoy uno de los artistas más buscados De los más escuchados Y obviamente yo creo que le debe un poco esta gran fama Y esta gran explosión a la sesión que hizo con Bizarrap Desde luego creo que este disco está hecho por grandes Con grandes colaboraciones Hasta este momento creo que tiene un toque de fineza O sea, es un reggaetón que se escucha precioso, elegante Esta canción me parece que está súper pegajosa Tiene una cadencia que te invita a seguir escuchándola Y a bailar como suavecito Entonces creo que las canciones están hechas Para que tengan mucho éxito por separado Pero que sean cohesivas Pues yo creo que eso se lo debemos en gran parte Que todo el álbum estuvo producido por Obi and the Drums Que es uno de los grandes colaboradores de Karol G Con el que ha trabajado ya varios de sus discos Este es el cuarto disco de Karol Es yo creo que uno de los proyectos más ambiciosos que tiene Porque aventó toda la carne al asador Yo creo que Ella también está en todas las letras Las letras también las trabajó con los colaboradores Con los que está cantando En este caso que Bedo aporta sus líneas Y creo que justo hacen esta mezcla De suavidad y rudeza La canción la verdad es que está bastante buena Yo sí la veo siendo uno de los próximos sencillos Que les digo, el disco ya tiene cinco Cinco sencillos que ya salieron De hecho la promoción del álbum comenzó con el tema de Provenza Entonces cuando lleguemos ahí pues ya hablaremos un poquito Pero mientras vamos a escuchar la siguiente canción Que se llama Besties En este caso la letra es un poco más atrevida Más arriesgada porque la escribió Karol G en compañía de Justin Kills Y Lenny Tavares Es decir reggaetoneros ya saben de la escuela propia del reggaetón Entonces claro se siente la vena Más fuerte, más de calle Más salvaje Pero al mismo tiempo creo que La voz de Karol G le da ese toque Que necesita la canción para poder ser De alguna manera comercial Me gusta mucho Que Karol G se puede permitir ser muy Como muy suave en algunas canciones Muy vulnerable Y en otras de verdad Darlo todo y ser muy, muy, muy arriesgada Karol G no es ninguna inexperta Ella estudió realmente la carrera de música Entonces creo que a lo largo de estos años de preparación Que he tenido ya con sus cuatro álbumes Le han dado la experiencia necesaria Para convertirse en la estrella musical que soy Que yo creo que hoy por hoy Junto a Shakira Es la gran figura de Latinoamérica en el mundo Entonces Yo creo que este álbum es una gran sorpresa No me ha decepcionado hasta ahora ninguna canción Es un disco pues largo Tiene bastantitas canciones Entonces vamos a ver Cómo va por ahora Evidentemente El género que predomina es el reggaetón Pero siento que también hay una mezcla De varias cosas, ¿no? De varios ritmos Entonces vamos a ver qué sorpresas nos va trayendo Vamos con la siguiente canción Que se llama Gucci y los paños Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían Gucci y los paños Es bien chistoso Pero yo creo que una de las Hay dos géneros que son buenísimos Para chillar Que es la balada, por supuesto Y el regional mexicano Entonces en esta ocasión Carol G recurre a los corridos tumbados Para expresar dolor y enojo Después de una separación Entonces yo creo que es el género preferido Hoy en día para este tipo de emociones En donde Pues sí, es la fase de la ira Del duelo Entonces la letra está fuerte Sí Porque creo que se vale también estar enojado Obviamente este disco Habla mucho de la separación Pero al mismo tiempo Habla de la esperanza Porque en el proceso Carol G encontró a otra persona Apenas estaba dando las entrevistas Para promocionar el disco Y mencionó que pues está nuevamente enamorada Después de dos años De haber terminado su compromiso Matrimonial con Anuel Entonces Pues yo creo que todas esas emociones Se pueden sentir en el disco Esta canción Obviamente Si Pues estás dolido Adolorido el corazón Te va a pegar Entonces Yo creo que también Ya había experimentado Varias veces con este género Que no es un género fácil Dado que no es Originario de Colombia De hecho Está muy arraigado en México Y que lo puedan lograr ¿No? Con esa Maestría Me parece Pues súper loable Yo creo que Aquí también Le veo otro éxito garantizado 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 Pero pues No sabemos Que Cuáles son las siguientes Movidas ¿No? Que tiene Carol G Para la promoción de este disco Porque también estaba por ahí Viendo que Había dicho que se iba a tomar un descanso En el 2023 Pues vamos a ver Porque la verdad Con este disco Me parecería raro Que se alejara La siguiente canción Lleva por título Te cuje Esta ya la conocemos Entonces vamos a escuchar Un pedacito Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste Nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Bebé ¿Qué fue? Lo que es que Muy tragadito Ya se buscan Tú me lanzas Y sabes que Hay errores No repito Afíle a tu nueva bebé Que por hombre No confía Esta evidentemente Era la colaboración Que todos estábamos esperando ¿No? La nueva generación Con la generación Un poco más grande Eh Juntándose Para ver Qué material podía salir El momento Era perfecto ¿No? Porque de alguna manera Carol G Había estado guardando Esta canción Tras su rompimiento Con Anuel Para Pues Sí, no O sea Si ya estaba En ese proceso De sanación No tenía ningún sentido Sacarla Pero resulta Que entonces Shakira atraviesa Este momento De separación Con Gerard Piqué Y pasa Que Shakira empieza A desahogarse De una manera Pues sí Digámoslo fuerte ¿No? A través de sus canciones Y yo creo que Era el momento Adecuado Para que Carol G De hecho Fue Carol la que contactó Shakira Le dijo Mira Tengo esta canción Te late Shakira Inmediatamente dijo Que sí Entonces empezaron A hacer todos Los preparativos Para sacarla Eh Menciona Carol G Que en el Inter Shakira le pide Que la aguante Un poquito más Porque estaba ella Por sacar La sesión 53 Con Bizarrap Que iba a ser Un trancaso Y pues sí No se equivocaba Obviamente lo fue Esta también Ha sido un trancaso En la colaboración Yo creo que Dado que Muchos de sus fans Lo esperaban tan ansiosos Eh Causó Una polarización ¿No? Yo creo que Eh O la amas O la odias Eh Sobre todo porque No Dado que Vienen dos generaciones Completamente diferentes Con gustos diferentes Eh Juntarlos Y darles esta mezcla De reggaetón Eh Con trap Pues obviamente Es Es Arriesgado Pero me parece Que es una buena opción Es una buena Decisión A mí la canción Si me gusta Eh La primera vez Que la escuché Dije Esta está menos fuerte Que la sesión 53 Pero igual Pues va en el mismo tono Eh Shakira ya Por su parte Esta será la última canción En la que hable Así directamente De su relación Con Piqué Eh Pero pues viene Con un disco Nuevo Entonces pues no sabemos También cómo va a seguir Tratando el tema Porque obviamente Todo el disco Va a ser Eh Sobre su proceso No me imagino De separación Eh Pues es una Cancionzota Tal vez no es la más Grande del disco Pero yo creo que Cumple Cumple bastante bien Vamos a escuchar La siguiente canción Que llega por título Tus gafitas Y esta tiene Una Un dato curioso Que ahorita les voy a mencionar Te pienso cada una De mis noches Solo quiero que el tiempo pase Para volverte a ver Déjate tus gafitas En mi coche Las tengo aquí Para recordar Lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola Y no sé cómo actuar Eso yo que me gusta No la puedo comer Pasar tiempo Karol G Incursionando en el pop No más Moderno Que puede existir Y tiene una razón Esta canción Estuvo producida Por Phineas O'Connell Que si a lo mejor El nombre no le suena Es el hermano De Billie Eilish Y el productor Detrás de toda su música Esta canción No me suena tanto A Billie Eilish Pero sí creo que Tiene esta Fuerza ¿No? De la música contemporánea Del pop contemporáneo Es un tema No tan arriesgado Pero me parece Que está bastante Bien pulido La voz de Karol G Suena muy bien ¿No? Para este género musical También me parece Que la letra Está en el tono De todo el disco Yo les comentaba Al principio del video Que este disco Había sido hecho Por grandes ¿No? Aparte de Ovidrums En la producción Está Y de bueno Define eso con él Tenemos a Edgar Barrera Que es hoy por hoy También uno de los Grandes Grandes Compositores Y productores De toda la música Latina Yo creo que Varios de los éxitos De Maluma ¿No? Se los debe A Edgar Barrera Hasta Madonna Trabajó con él Cuando hicieron Estas canciones Con Maluma Entonces Que Karol G Haya contado Con este personaje Para que estuviera Involucrado En la producción De este disco Que les repito Me parece Súper ambicioso Pues yo creo Que fue Una gran decisión No sé Cómo habrá sido Este acercamiento Con Phineas O'Connell ¿No? Para decirle Oye ven Échame la mano Para producir una canción Pero el resultado Está padre Entonces La canción me gusta Yo creo que No es una canción Que tenga más pretensiones Que mostrar ¿No? La versatilidad Que tiene Karol G Vamos a escuchar Un poquito De la siguiente canción Que se llama Ojos Ferral Esta evidentemente Va a ser una canción Trancaso ¿No? Porque el ritmo Está súper pegador Y creo que está hecha Justo para eso Para que sea Ya saben De estas canciones De TikTok De los retos virales Yo creo que La fuerza Se debe un poco A que está hecha En colaboración Con Justin Quiles Con Justin Quiles Y Ángel Dior Entonces tenemos aquí Pues es un reggaetón Pero con influencias De música africana ¿No? Está bastante Bailable Me parece que es una buena canción Para seguir con la fiesta Que pues Obviamente hasta este momento Es lo que nos ha presentado Karol G Sí un corazón roto Pero un corazón roto En una fiesta Entonces Me parece que es un gran concepto También ella hablaba un poco De que no estaba presentando Un álbum conceptual Sino que en esta ocasión Estaba presentando Una parte muy honesta ¿No? De ella como compositora Pero también con sus experiencias Pero también con sus experiencias personales Entonces Pues me parece que está muy bien ¿No? Les digo hasta ahora Yo creo que ninguna canción Ha decepcionado Vamos a escuchar Un pedacito de la siguiente Que es la novena canción Que se llama Mercurio Vamos a escuchar Un pedazo Me parece que nos muestra Aquí ya la otra cara De la moneda No de que Ella decide darse Esta segunda oportunidad En el amor Bueno Segunda, tercera No sé Una nueva oportunidad Entonces Pues eso Encuentra a alguien Que redescubre Estos sentimientos Que redescubre Esta inspiración Para crear música Entonces el resultado Ya no es una canción De dolor Ya no es una canción De furia Es una canción bonita De romance Para bailar pegaditos Entonces Me parece una canción Súper bonita El ritmo Me parece Súper sensual Los arreglos Que tiene También creo que están Muy bien Esta canción No está producida Por Robin The Drums Está producida por Wayne y los brasileros Entonces sí No, o sea Tiene todo Todo este toque Como de samba Como de Pues sí O sea, no Un poquito Pues les digo Yo creo que Hasta ahorita El disco Pues ha sido Bastante gentil Con sus escuchas No, creo que No nos ha decepcionado En ningún momento No creo que tenga Canciones de relleno Hasta ahora Todas me han parecido Bastante potentes Bastante fuertes Y pues vamos a escuchar La siguiente canción Que es Batúbela Que fue El segundo sencillo Estaba loca por probarte Darte los besitos Yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Aquí yo creo que Un poco la intención Era presentarnos Un reggaetón De la vieja escuela No un reggaetón Pues oldie Pero con Pues este No, esta versión Pues un poco más Modernizada Yo creo que Esta es una de las canciones Que tal vez se quedaron Un poquito más planas No, la canción No le fue tan increíble Como a las demás Que sacó para este Este disco Les digo que tuvo Cinco sencillos Gatúbela fue el segundo Ya escuchamos Para este momento Cuatro ¿No? De los sencillos De este disco Que fueron Provenza Gatúbela Nos falta Cairo Pero ya escuchamos Por si volvemos Y te cuje Entonces yo creo que Si Gatúbela Es Pues de las más Planitas ¿No? De las que Si se quedan Un poquito abajo No es una mala canción No creo que Desentone Por completo Con el disco Porque es una canción Que se hace para bailar Pero en ese En ese tono Yo creo que es todo Lo que aporta Ya no hay Una narrativa ¿No? Ya no hay Tanto Pues esta Historia De corazón roto Más bien Pues es una canción Para bailar Vamos a escuchar La siguiente Que se llama Kármica Kármica Con Bad Gyal Y Sean Paul Esta promete mucho Así que vamos a escuchar A ver que tal Tengo claro Que tú y yo Nada somos Pero cuando un trago Me toma humedad Por llamarte Borrachita Ok Pa' que esos momentos Se repitan Pero no debí Porque tú Te me ilusionas Yo solo quiero Eso bebé Yo estoy bien sola Si te llame A esta también Le veo potencial De ser sencillo ¿No? Yo creo que tiene Toda la fuerza Que se requiere Además las colaboraciones Están en otro nivel Yo creo que aquí Nos presenta Lo mejor de Pues Dos generaciones Que Sean Paul Que si ustedes recuerdan Hace 20 años Sean Paul era una gran figura De la música Todos querían colaborar con él Beyoncé tiene una canción Con él Entonces De repente Bad Gyal Se ha convertido también En una nueva figura ¿No? Del reggaetón Fuera de Latinoamérica Entonces Es un tema Interesante Es un tema Un poco contenido En el sentido musical No explota ¿No? Yo creo que más bien También esa era un poco La idea ¿No? De explorar El tema Con un flow Muy Muy Tranquilo Muy relax ¿No? Porque además así Creo que es la música De Sean Paul Es interesante Les digo Yo creo que Lo veo En el futuro Siendo uno De los sencillos De la era Mañana será más bonito La siguiente canción Fue el primer sencillo De este disco Que se llama Provenza Y yo creo que Es una de mis favoritas En la carrera De Karol G Porque me parece Que presenta Una propuesta Súper diferente Pero pues vamos a escuchar Un pedacito Hay algo en esta canción Que me parece Súper hipnotizante ¿No? Este yo creo que Debe ser un poco El ritmo La letra La letra me parece Osada En el sentido De cuando hay este contacto Con la expareja En donde todavía hay Obviamente Muchas emociones Que queremos expresar A través del sexo Es Pues es difícil ¿No? Seguir avanzando Si no Dejas por la paz Esa relación De esa manera Sin embargo Karol G Lo hace de una manera Más juguetona Y se toma la libertad De hacer una canción Con un sonido latino Tan bonito Tan melodioso Que Les digo O sea Yo creo que No te queda de otra Más que ponerte A bailar con esta canción Pero además Les digo No tiene O sea No es Como no es Un raquetón tan marcado No No es para perrear Es una canción Yo creo que Muy sensual Es una canción Para seducir Pues Y pues Yo creo que Fue una muy buena lección Que lo hayan Lanzado Como primer sencillo Hay un atón Súper curioso De esta canción Provenza Salió El 21 de abril De 2022 El mismo día Que Shakira Lanzaba Te felicito Es decir Ambas presentaban Esta nueva Faceta En sus carreras Que finalmente Las terminó por unir Casi un año después ¿No? Vamos a escuchar La canción número 13 Que se llama Carolina La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos El domingo En la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy El aperitivo Un minuto Tinto de algo Para aprender Que ese plancito No falla Hoy me levanté Con ganas De comerte A besos Y de repetir Obviamente Esta canción No les suena conocida Y van a decir Yo siento que Esta canción Le parece otra Y evidentemente Se parece a Morena Mía Porque tiene Un sampleo En la melodía Es decir Obviamente Ella empieza Como No con el parecido Con la letra Sino con la pura Melodía de Morena Mía Y me parece Super padre Que si Le hayan dado El crédito En la composición A Miguel Bosé Justamente Porque Pues si no Toma un pedacito Un fragmento Nada más Todo lo demás Ya no No se parece Ya es una creación Obviamente de Karol G Pero pues igual Yo creo que está Interesante Esta fusión Esta visión De retomar También un clásico De la música En español Como es Morena Mía Para darle Una reinterpretación Esta vez Dándole el nombre De Carolina Que pues Obviamente Es el nombre De pila De Karol G La siguiente canción Se llama Dañamos la amistad Con Serge Y vamos a escuchar Un poquito Esa noche Perreamos Hasta que saliera el sol Cuando maneja No tome Y no lo dicen Por la puta botella No lo dicen Por la puta botella Lo dicen Porque después Maneja Para la casa De ella Papi Chinga con mi amiga Y no me explico Como carajo fue Dañamos la amistad Pero rico Este es un reggaetón Mucho más fuerte Mucho más agresivo Mucho más potente Esta vez Los productores Fueron Serge Y The Mellow Flow Entonces Tenemos una propuesta Pues ya más Del lado Del urbano Fuerte O sea Del urbano Como tal Entonces Karol G aporta Su voz melodiosa Pero que al mismo tiempo Puede ser también Muy agresiva Que puede tener Este lado más De perreo sucio Entonces Es una canción Pues que nos habla De eso De como De repente Pues uno Se enreda Con los amigos Y si la pregunta es Si se daña o no Se daña la amistad ¿No? ¿Ustedes qué piensan? No creo que es una Canción Que vaya A tener como más Repercusión ¿No? La verdad Pero igual Está bien Ya casi Para cerrar el disco Nada más Nos quedan Tres canciones Y pues vamos a ver Que sigue con Amargura Vamos a escuchar Vamos a escuchar un pedacito De enfrentarse De enfrentarse a la realidad Cuando tu expareja Ya tiene Una nueva pareja En este caso Anuel Pues Comenzó una relación Con Yailin La más viral Y pues iba bastante serio ¿No? O sea Se comprometieron Van a tener una hija Y pues me parece muy No sé cómo Decirlo Simplemente No le voy a poner Adjetivos Lo que pasó Fue que ellos Terminan su relación Cuando Yailin Todavía está embarazada Se menciona Que Anuel Y Karol G Han tenido Algunos acercamentos Pero también Karol G Tiene una nueva relación ¿No? Se dice que con Faith Entonces Más bien Parece ser que Los acercamientos Han sido Amistosos A pesar de Lo que podamos Escuchar en las canciones De Karol G Pero pues nada ¿No? Eso es Es la historia Detrás como de esta canción Vamos a escuchar La siguiente canción Que es Cairo Fue el cuarto sencillo De esta era Y pues ya es La penúltima canción Antes de cerrar Con la canción Que le da nombre Al álbum Entonces Esto es Cairo Sé que el amor No estaba en el contrato Pero te pasa Da igual Yo te lo noto También Jure que No me va a coger De ningún culito Y aquí me tiene Hablándote bonito Mis amigas Me dicen Que eres medio perrito Lo de un día Fresco Yo te lo quito Yo creo que Karol G Ha estado como Experimentando con Otros géneros musicales ¿No? De repente Entonces El año pasado También nos sorprendió Con una canción electrónica Que hizo con DJ Tiesto Que pues le fue Bastante bien ¿No? La canción en inglés Entonces también Ya empezaba Como a explorar Otras cosas En el caso de Cairo Me parece que Hacen este acercamiento También a la música electrónica Para hacer un pop latino Y que se vuelve Un EDM después En la producción Estuvo a cargo De Ovin The Drums Que les digo Él hizo prácticamente Todo el álbum Entonces Es una buena canción Para cerrar ¿No? Con esta fiesta Antes de darnos paso A lo que será El gran Gran cierre Me imagino Que es una especie De balada Dado que Está En colaboración Con Carla Morrison Que también Carla Morrison Tiene estas colaboraciones Medio extrañas ¿No? Con artistas del reggaetón En este caso Con Karol G Pero ya había hecho Algo similar Para Para J Balvin Entonces Pues vamos a ver ¿No? ¿Qué tal? Porque la canción Con J Balvin Está bien Está O sea No es una canción Per se Es una especie De intro Y aquí Es una canción De salida Entonces Pues vamos a ver Cómo resulta La colaboración Esto es Mañana será Bonito Obviamente me gusta Que cierra el disco Con la misma intención Con la que lo empezó Que es esta cosa Inspiradora Y esperanzadora En este caso La canción Es un poco más Una reflexión ¿No? Una Pues sí Una reflexión Sobre su propia Historia En donde Pues ella se da cuenta Que Pues su expareja No es buena Para ella ¿No? Que eventualmente Tendrá que soltar Todo eso Y que mañana Será bonito Entonces Me parece Que es una gran canción Y la verdad Espera otra cosa Porque pues Como está Carla Morrison Yo no esperaba Un reggaetón Así tan marcado Sin embargo Me parece un tema Bien interesante Me parece que está Muy bien hecho Y me parece que tiene Esta salida Ya del disco Pues perfecta ¿No? Porque nos mantuvo En la fiesta O más bien En este tono De bailar Las penas Pues durante Todo el disco Les digo Es un disco largo Son 17 canciones Entonces Despedirse Con el género Que la llevó A la fama También me parece Pues grande ¿No? Porque si hubiera sido Con Cairo A lo mejor Hubiera estado raro Pero mañana Será bonito El disco Y la canción Me parece Un producto Pues bien interesante Que yo creo que Si hay que darse La oportunidad ¿No? De poder Escucharlo En su totalidad Les comento Ya habían Cinco sencillos Me parece que Todavía hay un par De canciones Más que pueden Explorarse Y pues nada ¿No? Yo creo que Mis favoritas Están Por si volvemos Claro Me gustó mucho Pero tú Con Quevedo También Me gustó Gucci y los paños Que es El corrido Que les comentaba Que está súper bien La de Tecuge Obviamente Tus gafitas Me gustó Porque tiene Esta otra versión De Karol G ¿No? De una estrella Más popera De ahí Yo creo que Me gustó Provenza Obviamente Es de mis favoritas Y Cairo 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 Creo que es Un buen tema Y pues nada ¿No? O sea Yo creo que Está súper bien Es la primera vez Que hago Un disco Tan reciente Pero la experiencia Yo creo que está padre Escuchar estas canciones Por primera vez Porque literal Muchas de estas Ahorita Si las estoy Escuchando Por primera vez Y pues nada Díganme Que les parece A ustedes Les gustó El disco A ustedes Les gusta Karol G ¿Cuáles discos Les gustaría Que estuviéramos Analizando O revisando? Y pues nada Suscríbanse Por favor Por favor Por favor Denle like Al video Compártanlo Y no se olviden De comentarme De dejar Los discos Que les gustaría De sus canciones Favoritas Y pues nada Nos estamos viendo En el próximo video Muchas gracias Por verme Hasta este punto Y nada Nos vemos Hasta la próxima ¿Quiere volver? Ya lo proponía Dándole like A la botonía Buscando por fuera La comida Yo diciendo Que la mano A la botonía 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 A la botonía